... Largado la duvedécima prueba del programa sobre distancia de 1100 metros. Sale rápidamente el competidor número 2, hacerla de anteriores, teniendo medio cuerpo de ventaja sobre el 4, medio cuerpo de este lo hace el 8 por 8 de la pista, por dentro viene avanzando el competidor número 6, a cuerpo y medio el 3 junto a la empalizada, está ya la demarcación de los 900 metros, número 2 marca el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, medio cuerpo de este lo hace el competidor número 8 por 8 de la pista, más abierto viene avanzando el número 11, muy cerca aquí del 3, a tres cuerpos lo hace el número 7, muy cerca al 12, a varios cuerpos el número 9, está ya la demarcación de los 500 metros y el número 12 mantiene al frente de la carrera, debe la ventaja sobre el 4, abierto lo hace el número 6, muy cerca al 8, más atrás el 11, el 3, van a ingresar a la recta principal, lo están haciendo en este instante, siempre el 2 marcando el camino con la ventaja sobre el 4, cuerpo y medio de lo hace el 6, muy cerca viene avanzando el competidor número 3, muy cerca lo hace el 9, el 5, el 8, el 11, el 12 que cierra la marcha, 220 metros finales y el 6 pasó a comandar la carrera estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el número 4, muy cerca el 2 por dentro, más atrás el 9, por fuera lo hace el 12 buscando los puestos de vanguardia, más atrás el 3, 80 metros finales y el número 6 marca el camino con la ventaja ahora sobre el 2 y el 9, van a cruzar el disco 6 manteniendo la ventaja sobre el 2, el 9, el 4, el 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.